¿Qué tal? Buenos días a todos. Bueno, mi nombre es Claudio Catera, yo soy de ICOMOS, Argentina, que es la sigla del Consejo Internacional de Monumentos y Sitios. Me va a acompañar en esta relatoría Vicenta Cualito, con quien hemos sido electos de forma unánime, en una dimensión que tiene muchos participantes, y de hecho nuestra primera reunión de este año ha sido el 15 de marzo, con más de 20 participantes, entre los cuales, además, como primer punto de la elección de los nuevos relatores, tratamos el tema de normativa, que aquí ya también se ha tratado, digamos, la idea fue reactivarla, hemos recibido la noticia de que Mora no quería participar más en esa reunión, en ese grupo de trabajo, muchos de nosotros insistimos en que participara, y argumentamos por qué, entre los temas a trabajar, se mencionó el tema de la Ribera y la Avenida General Paz, y se sumó también la idea de participar en lo que fue el vaciamiento del área central y el cierre que tiene el centro porteño, y por lo tanto se invitó a todas las instituciones a que participen de la reunión que va a ser efectiva el día 23, para propuestas sobre lo que es el centro de la ciudad, cosa que muchas instituciones se comprometieron a participar. Luego Yamil nos hizo una actualización de lo que fue el PUA, y las reuniones que se venían haciendo, y luego se trataron las iniciativas de ley, que luego se tratarán aquí también, la de educación vial y la de cuidado de fibromialgia, ambas con aprobación, y que por lo tanto terminaron de dar su vuelta por todas las dimensiones, y que seguramente hoy serán votadas aquí. Luego también Yamil nos puso al tanto de lo que estábamos en el concepto del plan de planeamiento estratégico y el PEP, sobre todo la parte de cultura, y luego se abrió el espacio para los proyectos de interés de las distintas instituciones, y se mencionaron varios, así que esperamos con expectativa que las próximas reuniones aparezcan ya en forma de papel, como proyecto, algunas de las cuestiones que han planteado las instituciones para este año calendario. Y por último, se propuso el lunes 19 de abril, este próximo lunes, como la nueva fecha de reunión de la dimensión física. Así que eso es todo por mí, les agradezco a todos.